Corca Ay, que verdad fugitivas Pero Pontevedra, ¿por qué? Ay, Berta, Berta ¿A qué quieres que me la folle también a ella? ¿Follarte a Silvia? Oye, perdonad que os interrumpa Pero es que me avisa todo fatal, ¿eh? No le pasará nada si hace lo que decimos ¿Que se mota la policía? ¡No! ¿No qué? Berta, que tiene un problema con la cerveza, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no estoy metida en nada, ¿eh? Y si estoy metida, mira, me salgo No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina